Escuchá lo que decía Javier Milay en el Congreso Económico Argentino acerca de la contaminación de un río por parte de una empresa. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿Y? ¿A dónde está el río? ¿Dónde está el río? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Ahora, ¿esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que no... Y como hace el equilibrio marcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua, ¿y el precio del agua cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿qué va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí alguien se va a ocupar de... Y apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad y van a ver cómo se termina la contaminación. Y... ¿Déterminarán el negociato? Digo, la calidad del agua ahí debajo, la otra empresa, para la forma, pero no van a resolver. Pero lo que quiero decir es que hasta los ingenios están más construidos. Y es peor. Porque las soluciones que se proponen, lo único que hacen es generar más daño. Entonces quiere decir, no, cuando hay una externalidad positiva, hay que motivarlo. Pero para motivarlo hay que subsidiarlo. Y si lo quiero subsidiarlo, tengo que agrobar a otro por la fuerza de esos ingresos. ¿Eh? ¿Acaso tenéis tanto conocimiento como para decidir quién gale y el viernes y hacerlo funcionar? Y si aún fuera así, ¿quién sos vos para determinar que él y él tienen que pagar? Hace un año más o menos, aproximadamente año y medio, en mayo del 2022, debatió con Juan Grabois acerca de la contaminación de un río, derechos de propiedad, y expresaban más o menos los mismos términos. Escucha. A la empresa que contamina. ¿Qué hay que hacerle, gerente? El problema es que si existe una empresa que contamina, es porque no están bien asignados los derechos de propiedad. Cuando vos mirás, justamente, los problemas de externalidades, por eso traje... Bien, yo digo lo mismo que vos. ¿Sabés qué dije? Es un problema de derecho de propiedad. Cuando vos incluís ahí el derecho de propiedad y cuando vos haciendo eso te dañás a vos mismo, vas a ver cómo se termina el problema. Claro, el problema del ladrón de gallinas también es un problema de asignación de derechos de propiedad. El ladrón de gallinas no tiene propiedad de nada, entonces tiene que robar una gallina, digamos. Pero si el problema de asignación de derechos de propiedad derivara en que todo el mundo tenga derecho de propiedad y todo el mundo tenga acceso a la propiedad, nos podemos poner de acuerdo rápido. Pero si el empresario que contamina, contamina porque justamente no hay derecho de propiedad. Y el que roba, ¿por qué roba? ¿Porque es malo? No sé por qué roba. O sea, robar está mal. ¿Contaminar estaba bien? No, no. Las dos cosas están mal. Pero en un caso vos querés poner una pena y en el otro no. No, no, no. Lo que digo es que la contaminación se resuelve asignando derecho de propiedad. O sea, el robo es un avance contra la propiedad. Son cosas totalmente distintas. Bueno, y la contaminación es una falta al bien común de la sociedad. No, bueno, es que ese es el problema. ¿Quién sabe que es el bien común? ¿Quién sabe que es el bien común? Creo que puedo una moción de orden. Es que justamente el problema está en que vos, diablo, las externalidades se causan... Bueno, te lo llevo a la propiedad. La daña, desvaloriza la propiedad de todo lo que está alrededor. No, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos asignás el derecho de propiedad, vos no lo vas a contaminar porque no te perjudicás a vos mismo. Está bien, pero eso sería... Es justamente ese problema de la contaminación. Eso sería a posteriori. No, bueno... A ver, bueno... Yo te puedo decir un montón de formas de evitar que el pibe robe una gallina. Pero cuando la robó, vos querés que tenga una pena. Vos me estás explicando cómo evitar que un tipo contamine. Yo lo que estoy diciendo es que la sociedad va a decidir cómo se... Castiga a ese... Digamos, cuáles son las normas bajo las cuales actúa. Digamos, o sea, qué sé yo cuál va a ser la pena. Pero el que contamina merece una pena también. A ver, pero es que la contaminación existe porque no está asignado el derecho de propiedad. ¿Y el robo de gallinas por qué existe? El robo de gallinas será el motivo por el cual la persona robó. Lo que sí tengo claro es que la contaminación es un problema de no asignación del derecho de propiedad porque está en el Estado. Con tanta certeza... Si vos entendés con tanta certeza que la contaminación es un problema de asignación del derecho de propiedad y no podés entender con la misma certeza que robarse una gallina es un problema de derechos humanos elementales porque el tipo tiene hambre... No, es un problema que estás violentando también la propiedad. ¿Cómo que no? ¿Alguien es el dueño y se lo robó? Bueno, eso para mí... Bueno, digo, la sociedad... Eso para mí es el problema del dogmatismo. Que llegás a un absurdo tal... No es un absurdo. ...para mí, desde mi punto de vista. O sea, es de que el ladrón de gallinas es malo y el que contamina es un pobre tipo de víctima... No, nadie dijo que es una víctima. Lo que digo es que ocurre porque no están bien asignados y bien definidos los derechos de propiedad. Y por otro lado, una persona que roba está mal. O sea, y en realidad vos lo sabés. O sea, que entonces hay una justicia para uno si este roba está bien, si este roba está mal. No, robar está mal. Digo, yo que sepa cuando miro los 10 mandamientos, no robarás. O sea, no robarás. O sea, y no es que si roba al pobre, roba al rico. Digo, no robarás independientemente de tu condición, de lo que sea. Es cierto, pero la justicia es como, dice Martín Fierro, es como el cuchillo. Nunca hiere el que la tiene por el mango. Y los que la tienen por el mango... Es el Estado. Bueno, digamos... No, no, son las corporaciones económicas. No, bueno, pero las corporaciones económicas... Que pueden corromper. No, pero puede tener eso, básicamente, porque, digamos, o sea, puede contar con la anuencia del Estado. Si no, digamos, no puede hacerlo. Es decir, en un proceso, digamos, donde el propio sistema, vos lo dejás que interactúe, se limpia solo. El problema es que vos no creés en esa limpieza que genera el sistema. A ver, la corrupción es un costo extra del contaminador. Es decir, el Estado le da un costo extra al contaminador. Si no hubiera Estado, se ahorraría ese costo, pero seguiría contaminando. No, porque, digamos, o sea, porque alguien se tiene que apropiar de ese bien. Y cuando se apropia de ese bien y se define la propiedad, nadie se va a dañar a sí mismo. ¿Pero se va a apropiar del río? ¿Cuál es el problema? O sea, vos queríamos... Bueno, me parece interesante... Espera, dice que uno puede tener propiedad sobre un río. Y a mí me parece una idea innovadora. Estoy dispuesto a discutirla. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que lo que hay no funciona. Entonces, evidentemente, el Riachuelo no lo descontaminó. Ni Menem con María Julia, ni Cristina... Que si el Riachuelo fuera de Techín estaría limpio. ¿Qué? No tengas dudas. Que si el Riachuelo fuera de Techín estaría limpio. Y su negocio dependiera de eso, va a estar cristalino. Y capaz que tiene razón. O capaz que no. Pero estoy dispuesto a discutirlo. Lo que no puedo aceptar es como dogma de fe que el sistema de precios va a resolver los problemas de la humanidad. Quiero, por lo menos, hacer una pregunta. Y se la quiero hacer a Javier. Javier. No es un dogma de fe. El problema es que, digamos, o sea... Javier, yo tiendo a creer que si el Riachuelo fuera de Techín y que estuviera limpio, coincidiera con los intereses de Techín porque tendría un beneficio teniéndolo limpio... Y podría sacarle un beneficio. Si pudiera sacar... Si pudiera, porque podría ser también que pudiera sacarle más beneficio si fuera dueño de toda la ribera contaminando. Pero sí pudiera... Pero por eso se contamina. Pero déjame hacer la pregunta. Coincido que si los intereses están alineados en una organización racional, como por ejemplo una pega empresa... ¿No con la organización racional, por qué? No, quiero decir que hay componentes racionales que sea donde te quiero llevar. O sea, puede haber alguien que sea dueño de un campo y quiera dañarse a sí mismo y no le importe nada. Y quiera producir para un daño... Claro, bueno, pero le hace daño a los demás. Bueno, claramente hay dos posturas. Una que es la de Milaí de que el mercado autorregula todo de la forma más eficiente y que a través de asignar derechos de propiedad sobre estas externalidades como los recursos naturales, como un río, se autorregula solo y va a estar bien. Y la otra que básicamente dice que no, que ahí tiene que intervenir el Estado. Sobre todo, muchos críticos dicen que es muy difícil de cuantificar los daños que puede causar una empresa o un río como para que pueda indemnizar o reparar eso. ¿Y vos qué pensás? ¿Cuál es tu postura?